Música Señores voy a contarles lo que a mi me sucedió Hay que posarte un muchicle, hay visuera se enojo Cuando llegaba a su casa y a mi novio yo le hablaba Ella se ponía muy brava y enseguida le pegaba El chicle me llaman a mi, yo no sé por qué será El chicle me llaman a mi, hay la risa que me da El chicle me llaman a mi, yo no sé por qué será El chicle me llaman a mi, hay la risa que me da Pero lo que yo no entiendo por qué actúa de esa manera Pues no tiene nada de malo que a su hija yo la quiera Ay suegra no seas maldita, no te pongas fastidiosa Diré que quiero a su hija y ella quiere ser mi esposa El chicle me llaman a mi, yo no sé por qué será El chicle me llaman a mi, hay la risa que me da El chicle me llaman a mi, hay la risa que me da Oye Hernando, qué sabor Y esto es, la pura crema de los originales ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El chicle me llaman a mi, yo no sé por qué será El chicle me llaman a mi, hay la risa que me da El chicle me llaman a mi, yo no sé por qué será El chicle me llaman a mi, hay la risa que me da El chicle me llaman a mi, hay la risa que 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 me llaman a mi, hay la ris